Y continuamos con más y les quiero comentar también de Margarita Lazo Ustedes conocerán también a esta gran artista que también es ecuatoriana Bella mujer por cierto y ponen así bien el carnaval de Cuenca Bien chicos, así que bueno Margarita Lazo también se pone once dicen por ahí, ¿no es cierto? Ponte once, mi hija Ponte once, dice usted Y bueno socias y socios, yo me encuentro aquí de visita en casa de Margarita Lazo Y es que ella nos tiene que contar algo muy importante ya que ha sido elegida comadre del carnaval de Cuenca Margarita, ¿cómo se encuentra usted? Muchas gracias Bien, bueno, estamos ya alistándonos para esta celebración del carnaval Creo que como decimos en el país, a la voz del carnaval todo el mundo se levanta, ¿no? A la voz del carnaval todo el mundo se levanta La idea de elegir un compadre y una comadre de carnaval viene de una vieja tradición De una vieja tradición que de cierta forma se quiere poner en valor Y que es esta tradición de buscar la hermandad, de buscar la amistad Creo que en el carnaval pasa mucho que lo que buscamos es el contacto, ¿no es cierto? Hay una gran desesperación por el abrazo, la fiesta La idea de poner en valor una tradición como esta es también elegir una forma de hacer la fiesta Es decir, de acercarnos en la amistad ¿Qué tenemos aquí? Bueno, estos son los elementos de la fiesta del carnaval Cuando nosotros decimos carnaval pensamos en nuestros viejos carnavales, ¿no es cierto? Donde yo digo, bueno, salíamos con una estrategia también para saber a qué amigos íbamos a visitar o quiénes vendrían Margarita, usted también tendrá su puesta en escena en este evento Bueno, desde luego que sí, pero aquí en el carnaval el corazón es, como digo yo, este intercambio Lo que vemos en la historia de esta fiesta es la espuma, la liberación de la formalidad, ¿no es cierto? Y vamos a salir de eso, espero que triunfalmente Y por supuesto ponemos en escena lo que nosotros tenemos y lo que nosotros podemos poner siempre Son las canciones Socios y socias del Club de la Mañana Aquí nos estamos preparando para una celebración carnavalera Ustedes reciban lo que ponemos en la mesa Esto es nuestro corazón